Colombia, en Santa Marta puedes ir a las playas Minka Tour de Café y Cacao y Acuario Mundo Marino, los bailes y música. La comida que deberías probar en Colombia son arepas, empanadas y buñuelos. Dos lugares de interés es Parque de los Novios y Ciudad Pérdida, los dos son en Santa Marta. Moneda, las fuentes afirman que viajero de presupuesto si tienes un presupuesto ajusto y prestas mucha atención a lo que gastas. Entre $30 y $35 dólares al día pueden ser suficientes. Viajero de Hama Media sí decía algo un poco más lujoso, hacer algunas actividades más caras o alojarse en un buen alojamiento. Planifique un presupuesto de $35 dólares de $75 dólares por día, por lo que esta será la cantidad necesaria para cualquiera de los presupuestos, pero pasar un buen rato, un buen rato. Para el viaje tendrás que tomar el avión de Avianca. El avión dura unas 7 horas y 20 minutos, pero el precio es de $436.30 dólares solo por un bilete, para un bilete de clase normal. Mientras que la clase media es de $471.30 dólares y la primera clase es de $511.30 dólares por bilete. Clima. Este es el clima para 2022 como se indica en el gráfico. Muestre ejemplos de cómo será Colombia, si el clima será soleado o yuquioso. Hoteles. Hoteles. Hotel Tekendama. Hotel Tekendama es un hotel de 5 estrellas. Las habitaciones calidamente decoradas y aerodinamíacas cuentan con conexión wifi gratitud, tv de pantalla plana y zonas de estar. Algunos incluyen sofas, cama y zonas de estar. Algunas incluyen sofas, cama y zonas de cocina y las suites cuentan con salas de estar y comedor. Las comodidades incluyen dos elegantes restaurantes, una cafetería y una sala de fitness, además de un spa con sauna, baño turco y banera de hidromasaje, así como masajes y tratamientos de bienestar. También hay una piscina climatizada al aire libre. El aparcamiento está disponible y estas son muchas cosas geniales. Esto también llegará al precio de 79 dólares por dos noches. En mi opinión este hotel es un robo y un gran lugar para alojarse. Cosas necesarias, el spray para insectos de protector solar y chapstick, una botella de agua, una mochila y una chaqueta para la lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!